que onda lo que andan haciendo la gente de youtube? vamos a ver un nuevo video bueno, volvimos a youtube porque había que volver creo que ya ibamos demasiado tiempo sin grabar un mes, chicos adelante este video pero estaba probando algo si andabas, bueno, vamos a reaccionar porque no la quiero hacer tan larga listo, ponemos temita y punto recorta, creo que hace dos meses no subo video ah, para, gente tengo un video preparado que es de mi setup, el setup lo tengo en la cocina, lo quiero llevar a la pieza pero todavía no se puede, hay que hacer unas cositas, el setup es humilde, uff, bueno es humilde, tengo una pc, bueno, bastante buena no te digo gamer, bueno, gamer más mediano, tengo que ponerle una buena placa de video y listo tengo un teclado, que es este, a ver si va o tiene luces, eh pero no es que la luz se traspasa en la letra bueno eso, dejame en los comentarios si quieren un video de setup y punto porque la voy a hacer re larga abajo, en los comentarios pa me gusta mucho cerreo amigo, esa forma de cantar tranqui un flow muy bueno ojo, yo no banco mucho en la música ahora no me gusta mucho porque, por ejemplo, Duki no es por guardiar a Duki, no, pero sin autotune bueno, loco, ya lo ha dicho, pero por eso ahora cualquiera se pone autotune yo me puedo poner autotune, te saco un tema y explota amigo no es tan fácil igual, porque hay que producir un buen beat un buen tema buena letra un buen junte, si vas a tener un junte un buen canto saber manejar el autotune bueno, todas esas cosas, pero se que no es fácil, pero a la vez no a mi Olucho nunca van a escuchar canto Nah si vajero un claro y vamos vamos Como el estudio joliendo mosquino en un descapotable con mis asesinos A ellas les gusta el piquete al latino Óyeme, óyeme, vámonos, sígueme Uff Esta puesta pa' problema y esta puesta pa' mí Le gustó la ropa, caray, los diamantes son mí Tenemos toda esa vaina, igual seguimos lowkey La pasé por la burguería, le ven ofendir Le volé a decir un mané, par de rachas en el hotel Esto que sería drill, sí No me hagan mal, nada más que aprendemos el cel No puedo conmigo mismo, no paro y gote a chanel Ya salimos de la mala, le duele que estemos bien Sin prisa, calla, me gané lo mío Nada de esto he regalado El piquete y la rutina me dicen que estoy burlado Y ahora hay marcas alemanas cuando miro el tapizado Ni lo sé, ni tu cel para llamarte Da lo que ella, yo paso a buscarte Par de pa, acá de cien para gastarme Ya no sé lo que puede curarme Ella sorprende, cuando llega Se le nota la maldad Estoy re atento al tema amigo, me encanta Se reo amigo, es lo que me concentra Este tema estuvo muy bueno, le voy a dar un 9,5, me encantó No se que en el tema es de Luchito, pero Luchito te cantó 2 segundos y desapareció Se reo se adueñó del tema Like, ah ya lo puse Bueno, a mi me pareció un temón Porque es eso que vos vas escuchando tranqui un día así tranqui Y lo escuchas Y este tema es eso Bueno, hace mucho no escuchaba ninguno de los dos Básicamente hace mucho no escuchaba música De este tipo Pero en 8,5,9 se lo lleva Bueno gente, cortito y terapia Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, activen la campanita Comenten Comenten lo del setup Si quieren video del setup Lo traigo Si no lo quieren, no lo traigo Simple Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chau 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 chau